Presidente, ¿qué es ser joven?, muchos aquí se sienten jóvenes, la ley de juventud establece que los jóvenes van hasta los 28 años, entonces lamentablemente yo ya no puedo ser considerado joven, pero creo que es importante, concejal Vavos, que recordemos cuál es la importancia, digamos, o cuál es ese motor que tienen los jóvenes. Y yo creo, concejal Aráquez, que si tuviéramos que identificar un elemento de la juventud es esa capacidad de soñar y de tener una fuerza que a veces se confunde con la irreverencia para transformar realidades. Y entonces estos jóvenes que vienen hoy, que son parte de los consejos de juventud y del Consejo Distrital de Juventud, han soñado en llegar a un espacio de poder para transformar realidades y por eso nos presentan una serie de propuestas que deben ser incluidas en el Plan de Desarrollo. Y ahí es importante que hagamos una reflexión, porque muchas veces cuando hablamos de jóvenes gritan y gritan, inclusive yo también he gritado que queremos participación, pero yo creo que la palabra importante no es participación, señor director de Participación de Bogotá, es participación incidente, participación que sirva para algo. Yo por eso sí celebro que haya jóvenes hoy que hayan planteado discusiones de política pública, como por ejemplo alguien que mencionó que uno cuida lo que conoce y hoy la realidad es que no conocemos nuestros cerros y por eso se queman y no nos damos cuenta, señora secretaria, le hemos hablado varias veces, que están invadidas de retamo espinoso, de eucaliptos y de pinos. También alguien mencionaba el tema de la inclusión laboral. Es muy importante también que revisemos, usted que habló de discapacidad, que hoy Bogotá está incumpliendo la ley de discapacidad que obliga a que haya un porcentaje de funcionarios que deberían ser contratados por la condición de discapacidad. Escúsenme los términos, pero lo que quiero decir es que estamos incumpliendo la ley. Un minuto para que termine. Gracias, señor presidente. Muy amable, usted también es joven. También en materia de inclusión laboral, señor secretario de Integración, que entre otras cosas es un placer saludarlo, no habíamos tenido la oportunidad de escuchar su voz en este recinto, es muy importante que también demos una discusión y no sigamos manteniendo esa lógica de que los jóvenes y las personas necesitan de subsidios y subsidios. Aquí los jóvenes lo que están pidiendo son oportunidades y el distrito sí podría dar un ejemplo. Aquí hay una talanquera gigante para los jóvenes y es la libreta militar, que entre otras cosas la Corte de Reiteradas Oportunidades ha dicho que no se puede exigir. Pero un joven que quiere trabajar en la administración, lo primero que le exigen es la libreta militar. Entonces, todas estas trabas y toda esta burocracia que se le ha montado a los jóvenes impiden y que hoy tenga una participación incidente. Entonces, termino diciendo con que cuenten con esta curul, que cuenten con la coalición del nuevo liberalismo en marcha para que los jóvenes no solamente seamos jóvenes y juveniles… Sonido para que pueda terminar el joven concejal. El concejal Bavos me está interrumpiendo de pronto por que le hace falta algo de juventud. No, entonces simplemente decir que nos cuente… Oiga, era un cumplido, no era verdad. Entonces, cuente con nosotros, queridos jóvenes. Gracias.